Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 349. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te agilicen el proceso de tú comenzar un negocio mientras estás trabajando para que logres una transición responsable de empleada a dueña de negocio. Tengas tiempo que puedas dedicárselo a las cosas que realmente importan en la vida. ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? En estos momentos lo tenemos más claro que nunca. Tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están en una lista de resoluciones o en un bucket list o en una lista de sueños o en un vision board. Quiero que esos sueños pasen de estar en el baúl de los sueños y los pases al baúl de los recuerdos. Que tengas historias que contar de esos sueños que lograste y que también inspires a otras personas a hacer lo mismo. Hoy estamos a domingo 15 de marzo del 2020 y si no has escuchado la sesión de preguntas y respuestas que compartí ayer, pásate por allá al episodio 348. Hicimos un live en Instagram, lo grabamos durante el live, después lo subimos al podcast y si no lo puedes, lo quisieras ver en video y el live ya no está, pendiente que ya mismo lo subimos como un IGTV, como una historia de IGTV. Ok, estamos en medio de una emergencia mundial con relación a la salud. Estamos aquí en Puerto Rico, recién acaban de certificar los primeros tres casos de coronavirus. En el momento de yo grabar este episodio todavía no se han reportado casos nuevos, pero yo sé que tenemos que haber cientos, miles de puertorriqueños o visitantes que estén infectados y no lo sepan. Este virus, como habrás escuchado en los medios, te da síntomas en algunas ocasiones. De hecho, escuché una estadística médica donde en el 80% de los casos el virus no da efectos mayores de un catarro y esto es cuando el virus se queda en la nariz, no pasa a los pulmones. Cuando pasa a los pulmones, pues ya es otra historia porque se complica, se empieza a duplicar ese virus con mucha rapidez y puede causar problemas severos respiratorios. De hecho, entiendo que las personas que lamentablemente han perdido la vida con esta infección han sido problemas respiratorios lo que ha provocado estos decesos. Y hoy quiero hablar contigo desde una perspectiva positiva, positiva ante esta aparente crisis. Sí, tenemos el botón de pánico encendido porque queremos sobrevivir, porque tenemos personas mayores, nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros suegros, nuestros tíos. O sea, tenemos personas mayores en Puerto Rico, al menos aquí, ¿verdad? Estoy hablando del lugar donde yo vivo, aunque sé que tú me escuchas de distintas partes del mundo. Aquí nuestra población es mayormente vieja. Habemos muy pocos medianos de edad y de jóvenes y niños pequeños menos todavía. Y eso pues nos pone en una situación muy vulnerable porque esa es la población de mayor riesgo. También los niños pequeños que no tienen su sistema respiratorio muy desarrollado. Y yo te invito a enfocar tu energía. Hoy domingo de recargar las baterías, te invito a que te enfoques en lo positivo que trae esta crisis. Número uno, de la noche a la mañana se han cambiado todas nuestras prioridades. De momento tenemos mayor conciencia de lo que es la higiene, de lavarnos las manos, de enseñarle a nuestros niños que lo hagan. De momento empezamos a encontrar el valor que tiene la prevención, el estar acuartelados, aunque sea desesperante quizás al inicio. Tengo una persona, verdad, una alumna que no voy a decir su nombre, pero ella trabaja en una de las líneas aéreas que colapsó, que lamentablemente se fue a quiebra. Y ella también está emprendiendo con un negocio que se ha visto afectado con todo esto. Sé que hay cambios en tu itinerario de trabajo. Sé que hay cambios en la escuela de los niños. Sé que ese viaje a lo mejor lo tuviste que cancelar. Sé que ese evento a lo mejor lo tienes en el aire, no sabes si lo vas a lograr completar. Bienvenida a la vida. Esto no tiene que ver con emprender. Esto tiene que ver con vivir. Y yo te invito que en este momento te enfoques número uno en tus prioridades, que es mantenerte sana o sano, alejada de las multitudes. Este no es un weekend de ir al cine. Esto no es una semana de irte de shopping a los centros comerciales. Esto no es una semana incluso de meterte a las tiendas. Los sitios donde hay mucha gente, pues tú estás más expuesta que nunca a que alguien estornuda y tú respires ese virus. A que no te des cuenta, toques un paquete de algo y agarres el virus de otra manera. Si no es extremadamente urgente, no salgas. Y si sales, toma todas las medidas. Si te puedes poner una mascarita, si te puedes poner una bufanda o algo que te tape las pies nasales para que si hay algo en el aire no te lo respires directamente. Y sé cuidadosa, sé cautelosa y sobre todo introspección. Quiero que mires para adentro, que te preguntes, ¿verdad? ¿Qué son las cosas realmente importantes para ti? Si estás emprendiendo ya, si ya tú tienes un negocio, tremendo momento para reflexionar cómo sería la historia de tu negocio si estuvieras online. Si estás considerando emprender, te invito a pensar cómo sería la historia de tu emprendimiento. Si tú tuvieras una plataforma digital donde independientemente de lo que esté pasando allá afuera, tu negocio sigue facturando, sigue recibiendo ingresos. Eso no se construye de hoy para mañana. Pero todos los grandes viajes, los grandes, los largos caminos empezaron con el primer paso. Y yo te pregunto, ¿cuál es el paso que tú necesitas dar para empezarte a mover a una plataforma digital para que digitalices tu negocio? Para que si no tienes un negocio online, conviertas una parte de tu negocio online o tengas algo adicional online. No tengas todos los huevitos en la misma canasta. Y yo te invito a considerar este tema del podcasting porque el podcast, independientemente de lo que esté pasando allá afuera, yo puedo abrir mi micrófono, dejar tu mensaje. Tú sabes cómo yo estoy, yo sé cómo tú estás. Nos mantenemos en contacto un poquito por las redes sociales, un poquito por aquí. Pero, por ejemplo, todas las personas que están matriculadas en mis cursos siguen recibiendo sus clases. Todas las personas que tienen mentoría conmigo seguimos buqueados para tomar esas llamadas y mi operación no se interrumpe por lo que está pasando. A no ser que yo tenga una emergencia directa, como que me enferme yo o la persona que voy a atender se enferme. No te estoy diciendo que tú tienes que copiar mi modelo, que te los regalo si tú lo quieres copiar. A lo que me refiero es a que observas la diferencia entre tener que dar un contacto físico en un momento como este o dar un contacto virtual o tener la opción de virtualizar el contacto. Piénsatelo, piénsatelo. La semana que viene vamos a estar abriendo matrícula para nuestro programa Crea Tu Podcast, que es un programa donde tú aprendes todo desde cero hasta sacar tu podcast y después que tu podcast sale logras aprender a crecer tu audiencia y a monetizarla. Lo más importante para ti es que lo tengas dentro de tu plan, de las cosas que quieres lograr en este año y que identifiques cuál es el mensaje que tú le quieres llevar a la humanidad, al mundo, porque a través de un podcast a ti te van a escuchar en montones de países. Este podcast nada más, o sea, así, que se graba aquí en Puerto Rico, que lleva poco más de un año en el aire, se escucha en más de 35 países y yo estoy segura, no he mirado los mapas recientemente, pero estoy segura que esos números han crecido. Y a mí, yo tengo clientes en todas partes del mundo. Tengo clientes en México, tengo clientes en España, tengo clientes en la América Latina, en otras islas del Caribe y por supuesto aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Lo que te quiero decir es que te abre a una gama de posibilidades que yo sé que yo solita aquí con un website o con una página de redes sociales no estaría alcanzando todavía. Esto lo que ha hecho es acortar el camino. Si tú estás considerando el podcasting, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que te anotes en nuestra lista de espera y recibas la información necesaria para cuando la matrícula abra, pues te puedas registrar rapidito. Entonces, quiero invitarte a reflexionar también en la semana que se avecina, con los cambios que se avecinan y como cada domingo, te invito a planificar tu semana. A lo mejor no será tu semana ideal o quién sabe, gracias a lo que está pasando esta semana será tu semana ideal de estar con tus nenes en la casa o lo que sea que estés manejando. Es mejor si te planificas cómo te vas a organizar. Por ejemplo, si vas a estar con los niños en la casa, qué actividades vas a tener con ellos para que no se aburran, para que descansen, para que se alimenten bien. No todo tiene que ser encerrados en la casa. Puedes dar un paseo a pie. Si tienes perros, sácalo a pasear. Saca un rato para jugar, juegos de mesa, para hacer algún tipo de pintura, de algún tipo de actividad si vas a estar en tu casa. Y si como quieras necesitas salir a trabajar o tus niños como quieras van a estar en la escuela, toma todas las medidas. Por favor, déjame saber que estás bien. Ponte en contacto conmigo a través de Instagram o de Facebook. Me buscas como Renuncia Feliz. Me dejas tu mensaje por allá. Y si tienes alguna pregunta en confianza, también me puedes poner tu pregunta y yo la respondo por aquí o te respondo a ti en privado como tú prefieras. Que tengas un domingo feliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.